La Dirección General Administrativa del Senado se apoya en cinco divisiones, las cuales son las encargadas de garantizar el funcionamiento administrativo de la corporación. Aquí te explicaremos cuál es la función de la División de Planeación y Sistemas. Se encarga de tres áreas muy importantes. La primera que tiene que ver con planeación. La segunda área está relacionada con los proyectos de inversión que se formulan ante el Departamento Nacional de Planeación. Nos encargamos de administrar la plataforma tecnológica del Senado para poder atender las necesidades de los sistemas de información, de internet, de infraestructura y redes y telecomunicaciones que hay en la entidad.